Seguro Si luchamos juntos tú y yo, sé que el amor no fallará Cuando estoy junto a ti, solo puedo sentir, que este amor vivirá eternamente Los segundos serán más valiosos quizá, porque el mundo cambia continuamente A tus besos yo perdí, a tus brazos volveré Seguro que habrá lágrimas verás, seguro que habrá miedos que afrontar Mas si luchamos juntos tú y yo, sé que el amor no fallará En mis sueños estás, en mis días estás, siempre tú viajando en mi mente Que en mi vida entrarás, el primero serás, a quien yo siga tan ciegamente A tus besos yo perdí, a tus brazos volveré Seguro que habrá lágrimas verás, seguro que habrá miedos que afrontar Mas si luchamos juntos tú y yo, sé que el amor no fallará No fallará No fallará Me entregas tu amor, el regalo mejor, eres tú abrazándote No hay rollo más hagan tu amor, objetos que afrontar Mi vida está, siempre temGs que afrontar Seguro que habrá lágrimas verás, seguro que habrá miedos que afrontar Seguro que habrá miedos que afrontar Como fallarás, seguro de la vida ya lo sé Seguro me acuerdas en nuestra piel Contigo seré hermoso caminar